Hoy estamos reportando 15 casos en total, 8 de Dorada, de entre esos hay personal de salud, un caso nuevo en Norcasia, 3 en Manizales y 3 en Marquetal. El caso que tenemos de Norcasia es una señora de 87 años que fue remitida al Hospital de la Dorada, en este momento está en el Hospital San Félix en cuidado intensivo, es la persona que más nos preocupa en este momento. En la Dorada tenemos dos pacientes hospitalizados con síntomas respiratorios pero no están graves y también una persona que está en estado de embarazo, son los casos más preocupantes en el momento. El resto de Manizales han tenido contactos positivos y son personas jóvenes que no tienen síntomas graves, lo mismo que en Marquetalia también son personas relativamente jóvenes y tampoco están con síntomas respiratorios ni están hospitalizados. Hemos estado haciendo todo el cerco epidemiológico por la señora de Norcasia, estamos investigando porque al parecer vive sola y no había tenido pues mucho contacto como saliendo, pero tiene muchas comorbilidades, entonces es posible que pues como vivía solita al salir de pronto a Mercado o algo, se está mirando con el alcalde y con el gerente del hospital de realmente de dónde tiene este caso positivo, cuál fue su contacto estrecho porque no hemos podido identificar en este momento cuál sería el contacto positivo en Norcasia de la señora. El resto de las personas que tenemos positivas hoy, por ejemplo las tres de Manizales han tenido contactos con personas ya positivas que hemos diagnosticado, lo mismo de Marquetalia, tres personas que ya estaban aisladas y ya se sabía que habían tenido contacto con los positivos de Marquetalia, la única pues que nos queda la duda el día de hoy de dónde fue su contacto es la señora que tenemos en la UCI del San Félix que es proveniente de Norcasia.